cómo ponerle voz a la alarma en samsung galaxy a 51 si le quieres poner voz a la alarma en tu samsung en este vídeo te voy a explicar rápido cómo lo puedes hacer ya que es muy sencillo lo primero entras en reloj quiero decirte que si tuvieras varias alarmas y quieres ponerle la voz a todas las alarmas tienes que hacer lo que vamos a hacer con ésta con las demás uno una una vale entramos en alarma en una alarma sonido de alarma pulsamos encima cuando estés aquí pulsas en melodía y activas leer hora y nombre de alarma le das para atrás aquí puedes poner el nombre y luego le das a guardar hasta la próxima